Hola, buenas noches, yo soy Mal y yo soy Ben y hoy estamos aquí en la primera edición de los Oscars de Disney Wyatt, donde repartiremos seis premios a las películas favoritas de Disney Wyatt. Aparte, disfrutaremos de una canción compuesta por Disney Wyatt y cantada por uno de los próximos protagonistas que aparecerán aquí en Disney Wyatt. Esta gala tan especial, ahora sí, comencemos con las galas. Han habido muchos, pero que muchos, 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 han habido muchos, pero que muchos películas fantásticas. Pero, solo seis han ganado dos. Ok, primero, antes que todo, tenemos... Antes que todo, vamos a decir primero las películas que están nominadas a todas las categorías, ¿no? Porque todas que hemos elegido, están nominadas a todas las categorías, ¿no? Tenemos estas películas este año, dominadas a los Oscars. Tenemos a los descendientes, uno, dos, y tres. Zombies, uno, dos, y tres, cuando se estrene. Hocus Pocus, uno y dos, cuando se estrene. High School Musical, uno, dos, y tres. Spin, Medanomia, Escuadrón Suicida, uno y dos. Vida Negra, Cruella, Muerte en el Nilo. Experimental Warren, uno, dos, y tres. Warren de la Glastia, uno y dos. Pocus, Cenicienta, la de Amazon, Fren Video. Aladín, el dibujo de Amazon, una, dos, y tres. Maléfica, uno y dos. Vía, un mundo al revés. Encanto, Hércules. Y las categorías que vamos a ver... Y estas seis... Bueno, a ver... Y estas seis categorías que vamos a ver... Son mejor historia, mejor actor de doblaje, mejor canción, mejor edición, mejor representación, y por último, mejor animación. ¿Estamos listos? Sí. ¿Estás listo? Sí. Pues, vamos a comenzar. Y los premios de esta noche la dará nuestra increíble Evie. Ahora los dejamos con Evie. Nosotros nos damos y volveremos después. Pues, espero que disfrutéis de estos premios, tanto como nosotros. ¡Chao! Bueno, como han dicho mis compañeros, hoy es un día de magia, un día de premios. Un día donde vamos a ver estas seis premiacos. Y, sin más dilación, vamos a... Vamos a comenzar, digo yo, ¿no? Vamos a comenzar. Primero, la primera categoría a la mejor historia. La ganadora. La película ganadora es... ¡Viuda negra! ¡Felicidades, viuda negra! La lección ha sido a Boleo automáticamente. Literalmente porque la gente tiene una aplicación de esas de lección y hemos hecho a Boleo. Sigo. Mejor actor. Y el premio al mejor actor de doblaje o de interpretaciones. Es... Anginina Jolie. Por su papel como Maléfica en... Por su papel interpretando a Maléfica. Muchas felicidades. Can... Premio a mejor canción. Es para... Guardianes de la galaxia para el subscundar. Maravilloso. El... Mejor edición. Este premio se lo lleva... La película de Spin. Mejor reparto. El ganador es... La película de Cruella, obviamente, con Esma Stone. Emma Thompson. Voy a decir otra película. Mejores personajes. El ganador es... Vía. Un mundo al revés. Y ahora sí. Mejor... Película... Animada... La mejor... Pel... Ahora sí. Mejor película animada... Es... Encant... Encanto... Encanto... Felicidades para todos los que... Ahora sí. Yo me voy. Pero os dejo con la canción... Original... Con la canción original... Encantada... Por... Por... Bueno... Él se os presentará. Chao. Hola... Yo soy Mickey Mouse... Y me podréis ver próximamente... En la película... O sea... La serie... Y pel... En la película original... Fies... En la película original... Summer Nights... O como se llame... No sé ni el sitio con el nombre... Pero bueno... Esta es una canción... Que es de la película... Pero la voy a contar hoy aquí... En exclusiva para vosotros... Así que aquí va... Esta canción que es pintura... Soy el Fantastico Mago... Ya va... Vamos... Yo... Soy un malo fantástico... Yo... Soy un malo fantástico... Que nadie... Sabe... Liberty... Yo... Soy un malo fantástico... Soy un malo fantástico... Soy un malo fantástico... Soy un malo fantástico... ¿Qué es eso? Yo soy... Yo... Yo o creo que... Yo soy... Ya va... Muchas... Yo soy... No, yo soy... Lo siento... Yo... 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 Yo soy... Está... Yo... Soy es mejor amigo del mundo Soy, soy, soy el mejor amigo del mundo Soy es mejor amigo del mundo ¡Gracias! 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 ¡Wow! Bueno, pues hasta aquí la canción. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en esta película de verano. ¡Chao! Bueno, esperemos que os haya gustado esta fantástica noche que hemos de disfrutar de todo. Hoy estamos aquí todos los participantes de esta edición de estos Oscars Primeros 2022 de Disney World. Muy contentos de estar, obviamente, aquí con vosotros. Y nos esperamos que os valen muy bien. Y, obviamente, os queremos muchísimo. Nos encanta estar aquí grabando. Y, obviamente, un gran aplauso a nuestro cantante Mickey Mouse por hacer esta noche una noche inolvidable con esta canción. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos, de verdad. Y espero que os vaya muy bien. Y, también, algún día, volveremos a estar aquí en el escenario. Los Oscars. Otra vez, una nueva gana. Vosotros. Obviamente, esta gana ha prometido muchos premios a películas como Alma Lética y ese tipo de cosas. Podrías tener en cuenta que estos no son Oscars oficiales. Estos son Oscars de un fan. O sea, estos no son Oscars oficiales. O sea, no tendréis en cuenta todo lo que veis en la pantalla porque esto no es real. Esto es una buena fantasía. Y, de verdad, muchas gracias, de verdad. Ahora sí, no tenemos que ir. Pero, fantástica. Y buenas noches. Y espero que disfruten de esto. Y espero que hayan disfrutado de esta maravilla y sacarlas. Chao.